Vamos, primer game, primer iguales, juego Vamos a leer 1-0 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 3-0 3-0 Derecha, 4-0 5-0 Ahora sigue Cambio, 1-5 Cierra 2-5 Cambio, 6-2 Izquierda 7-2 1-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 3-7 3-7 3-5 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 4-5 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 5-5 4-5 Cambio, jugás, 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 dale 9-7 4-5 4-5 4-5 Cambio, 8-9 Vamos, jugás Dale, jugás, jugás, dale Dale, dale 4-5 5 5 6 6 7 7 7 12 12 13 Vamos, dale, arranca A ver si es Vamos, dale, arranca Vamos, dale, arranca Cuarta, Juan, eh